Yedala 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 Hora, no puedo verlo. ¿Herno, sí? ¿En qué gramos? No puedo verlo. Yo vengo a dí heart. ¿Quién me gusta? Nos íbots deflos sonidos. ¿Tú crees esto? ¿Puede el espalhillo de suena si me isa? ¿Tú sabes? Esta es una piña más que me parece a sorpre faded. ¿Tú? ¡Suscríbete!